Remixeando DJ Lore Bombax Tenía miedo, miedo de poderle perder Cero, tengo Cero, ay, de que se mirara Cero, cero Yo tengo cero, de que sonría Yo tenía una mujer, ella como bello sen Me rompé de la tierra pa' la quisiera tener Yo siempre tenía miedo, miedo de que se marchara Maldito cero, lo que a mí me traicionaba, no supe tratarla Porque no la entendía Porque a mí los cero, los cero me podían Cero, tengo Cero, ay, de que se mirara Cero, cero Yo tengo cero, de que sonría Cuando yo llegue a mi casa, a mi mujer o con ella Encima de la mesa había una nota de papel En la cual ella decía Jamás a ti te engañé Yo me marcho por tu celo, no porque tenga Pa' otro querer Cero, cero Cero, ay, de que se mirara Cero, cero Yo tengo cero, de que sonría La cebolla negro bari En un club, en pizza, un diagrama Yo sería tan nerviosa